Pues mil gracias por esta entrevista, la verdad es que si ha sido un año bastante interesante y estoy muy feliz por muchas cosas que se lograron hacer en términos musicales, no solo por la cantidad de producciones que logré sacar este año, sino que la gran mayoría de ellas logró una relevancia muy interesante en diferentes nichos de la música electrónica, por ejemplo este año de los releases que lancé, tuve 10 dentro de los charts de tiendas tan importantes como TrackSource en la Florida y estuve con charts en el género de Soulful, de Tecno, de TechHouse, de DeepHouse y de House. Entonces esto de alguna manera pues te da cuenta de que tu sonido está creciendo, que tu sonido está evolucionando, que tu sonido es cada vez mejor y esto pues obviamente repercute de muchas maneras en tu entorno. Primero pues obviamente hace crecer tu nombre y segundo hace crecer la escena en la cual te mueves, en este caso la escena mexicana porque pues en la medida en que haya más eco de lo que hacen los artistas acá pues más relevancia vamos a cobrar todos, uno mismo y tanta gente que está trabajando a la par dentro de la música electrónica aquí en México. Bueno, sellos disqueros ha sido toda una travesía, ya venía yo tocando puertas de diferentes sellos desde hace años y seguramente pues simplemente no era mi momento musical para llegar a esos sellos, pero este año pues se lograron muchas cosas. Por un lado pues el lograr firmar con Joesky para su sello Aztec Frivalisman pues fue la verdad un gran logro, lo mismo que lograr acercarme a John Paul Guetto y firmar con Fogbang o con la disquera de Steve Mack en Brighton, Inglaterra, el sublabel de Black Rock con Connect, con quienes hace poco de hecho pues estuve charteando en los listados de Tecno. Pues vaya, son cosas que enorgullecen, de alguna manera son como nuestras medallas, ¿no? Los atletas corren maratones, medias maratones, traen sus medallas a casa, traen el número con el que corrieron a casa muy felices. Bueno, pues para nosotros las maratones son los sellos a los que vas logrando colarte con tu música y generando pues mayor eco de lo que estás haciendo. Tal vez la mejor experiencia que he tenido este año hablando de sellos disqueros pues ha sido la experiencia de mi propio sello disquero, un sueño que venía trabajando ya desde hace muchos meses y que quería emprender y finalmente el sello se lanzó en septiembre. La casa disquera se llama My Own Beat Records y la verdad pues muy feliz porque logró comenzar de la manera como todos soñamos iniciar un sello, con reconocimiento, con grandes artistas y con un gran sonido. El sello se inauguró, digamos, con una canción que hice en conjunto con una super leyenda del house que para mí la verdad fue un honor y jamás pensé llegar a trabajar con él, el señor Eddie Amador, quien fue además nominado a Grammy este año. También tuve la oportunidad de lanzar cosas de Joesky, cosas de Vika, el otro año vienen trabajos de Nino Bua, de Alexander Technic, nuevas cosas que voy a hacer con Eddie Amador. Entonces eso me tiene muy feliz. El sello salió dentro de los 100 mejores sellos de Tech House este año y bueno, por ahí el 90% de las cosas que logré lanzar en estos últimos tres meses con el sello, los tres meses que lleva de vida, pues lograron llegar si no a hacer featuring releases, llegaron a hacer tracks esenciales dentro de sus géneros y lograron también entrar a los charts. Entonces pues My Own Beat es como... ha sido mi experiencia más linda en términos de labels este año. Bueno, pues presentaciones, muchas, como te imaginarás, pues esta es la vida de nosotros. Si no estamos en el estudio, estamos haciendo trabajo de oficina o estamos llevando nuestra vida personal o estamos tocando. Este año, pues ahorita me viene a la mente algunas presentaciones relevantes que guardo con mucho amor en mi memoria. Una de ellas fue haber tocado con Dave Seaman en el BPM en Playa del Carmen en enero. Por supuesto, la Winter Music Conference en Miami, a donde estuve representando a México y tocando en algunas de las fiestas allí en Miami. Y bueno, esta última temporada ha sido movidísima. Creo que el año termina con una presentación súper importante que tuve y tal vez de las más importantes que haya tenido en los últimos años y es haber tenido el chance de estar como artista invitado en una de las plazas más importantes de México, si no es que la más importante, y es el Zócalo Capitalino. Allí estuve tocando, invitado por el gobierno para la inauguración de la pista de hielo más grande del mundo. Está funcionando en este momento, va hasta enero, y bueno, tuve la oportunidad de estar allí inaugurando este precioso lugar que armaron en el corazón de la ciudad. Y bueno, pues nada, el otro año, por lo pronto, te digo, alistando motores para la Winter Music Conference del 2016. Por supuesto que estaré allí nuevamente presente. Y bueno, espero también estar haciendo algunas fiestas y celebrando algunos de los nuevos releases que vienen para el 2016, que desde ya pues te puedo hablar de Night Groups con Keen Street. Sale nuevo release en enero, al igual que con una disquera a la que respeto muchísimo, Audio File. También viene algo nuevo con el sello de DJ Pipi, con el sello Pipi Unlimited. También con Alexander Technique y su sello Drop Ready. Y por supuesto con My Own Beat Records, mi propio label. Vienen muchísimas nuevas cosas, entre ellas algo que ya estoy preparando en conjunto con Eddie Amado.